Hola a todos, en el vídeo de hoy os vamos a enseñar esta nueva zona de motos de pequeña cilindrada que están perfectamente conservadas. Aquí teníamos las Triumph, que aquí tenemos una reubicada y la otra la hemos dejado por aquí atrás. Como ya sabéis, las pusimos a la venta, las de mayor cilindrada 6,5 y 7,5 se han vendido. Disponemos de esta que es 201 cilindro y ahí hemos dejado en la parte trasera dos cilindros de 350, que por cierto son las dos más especiales. Pero bueno, por uso diario sí que es verdad que merece más la pena y apostar por las de gran cilindrada, estas serían más coleccionables. Y bueno, las hemos cambiado por estas motos de baja cilindrada, esta y esta son scooters, la famosa Honda Scoopy, esta moto se ve mucho por Donostia, por San Sebastián y también por Barcelona. La Derby Scoot, que de estas había en cilindrada 50 y 80, por cierto estas había 50, 75, 80 y 100, este tipo de cilindradas. Y aquí ya pasaríamos a la Suzuki FR80 y Honda Cup, que es la moto más vendida a nivel mundial, aunque lamentablemente apenas llegaron unidades a la península. Estas dos ya tendrían sus marchas. Tienen aquí los pedales de freno y del cambio de marcha, una y dos. Como veis, el kilometraje, 3.600, es posible que haya dado vuelta al marcador, pero lo cierto es que son motos que se utilizaban muy poquitos. Aquí en la FR80 son otros 3.400, estoy fijándome que rondan los 3.000 estas dos. Estas sí que podríamos decir que son reales, porque como veis la moto está espectacular. El asiento original, todos los emblemas, pegatinas, fijaos los radios, fijaos el escape, reluce todo una barrera. Y eso que tenemos la moto próxima al taller y se llena de polvo, pero fijaos que la pintura no tiene ningún pero, ningún desperfecto. Los intermitentes son los suyos y la matrícula original de Navarra. Esta moto se importó de Colombia, nos informó el propietario anterior. Y bueno, aquí como veis el tirador del aire, choke y el bombín de arranque, la llave de contacto. Aquí tendríamos la Honda Coupe, que es la más veterana. Y bueno, ya se ve por su desperfectos, por el uso, tiempo y demás. Además tiene una serie de pegatinas de época, muy divertidas, que las vamos a conservar. La verdad que es una moto preciosa. Como ya sabéis, o igual no, han sacado la Coupe Moderna, que por cierto estaba muy chula. Le han hecho una réplica muy fiel a la original. La han sacado en color rojo y en color azul, si no me equivoco. Y bueno, a esta le haría falta un repaso, pues por ejemplo pasar un triple cero a las llantas, un poco de limpieza en general, pero la tenemos al uso. La FR80, con el sello Cafe Racer, que por cierto aquí le falta la pegatina Cafe Racer Spirit, se la voy a poner ahora mismo. Como veis está mucho mejor, aquí tiene la traba de dirección, un cesto original Suzuki, que es súper raro. La cilindrada 80, que se repetía también en el lateral. Fijaos aquí las llantas, mucho mejor aspecto que en la Coupe. Freno, tambor, freno, tambor, tambor y tambor. Son todos motos años 50-60, esta ya es más bien de los 70-80, 80 y 80. Arranca pedal, que tendría la FR, y arranca pedal, que tiene la Coupe. Si es que al final son la misma moto, pero en distintas marcas. Bueno, la Coupe sí que hay que decir que es de 4 tiempos, y la FR de 2. Coupe 50, 4 tiempos, no corre nada. FR 80, dos tiempos, esto corre bastante más. Y luego tendríamos aquí la Derby. La Derby es la Derby, como dice Miquel el recadista. Está con el sello Cafe Racer Spirit. Última ITV pasada en el 2015, y valedera válida hasta el 17. Esta, de chapa. Esta moto tiene un acabado mucho más robusto, por decirlo de alguna manera. Y como veis, pegatinas, las conserva todas, el tapizado está excelente. Arranque eléctrico, fijaos como lo ponían en plan novedad pasada, hasta grabado en el asiento. Y bueno, en cuanto al kilometraje, pues fijaos, 2021. El año que viene tendrá los mismos kilómetros que el año en el que estamos, porque seguramente no la habremos movido de este sitio, la tenemos como motos de colección. Y ahora, ojo a esta, que es una Honda Scoopy totalmente original, con todas sus pegatinas. Aquí tiene algún desperfecto mínimo. Un propietario, fijaos la pegatina, sello Cafe Racer, la parrilla, guardabarros, intermitentes originales, los puños son los suyos, el tapizado impecable y ojo al kilometraje. Real, 704 kilómetros y medio, podríamos decir. Y voy a seguir grabando porque es que esta merece atención a todos los detalles. Podríamos limpiarla un poquito más, pero bueno, ya se ve que la moto está nueva, espectacular. Ahora, fijaos aquí, desperfecto aquí mínimo, que puede ser hasta suciedad. Pegatina en el filtro. Amortiguador está perfecto. La llanta reluce como nueva. Esto verde son los marcajes que hacían en fábrica, para confirmar que la pieza estaba ya revisada. Y como veis, ni se ha ido el color. Y aquí también voy a aprovechar a colar el móvil. Esta moto no se ha rodado, nada. Si os descuidáis, no ha pasado, no le ha caído ni una gota de agua. Porque la compró un propietario en Madrid, la guardó en el garaje y con 700 kilómetros de uso que tiene, seguramente la haya sacado todos los días con sol. Aquí la derby, que la enfoco también de más cerca, con apenas 2.021 kilómetros. Esta tiene un tercio, la verdad que 700. La siguiente tenía 3.400 y esta pone 3.600, pero bueno, pueden ser también 13.000 y pico. Lo que peor tiene, ya se ve, el asiento. ¿Por qué se ha quedado así? Penetra agua y luego al secarse el contraste de temperaturas y demás, hace que ceda. Además por la propia vejez de la espuma y del material del tapizado. Esta, sin embargo, está perfecta, perfecta y perfecta. Por cierto, ya veis que es un biplaza. El asiento del pasajero sería como un cojincillo, que lo tienen directamente colocado en la parrilla trasera. Con todas las matrículas, ya os he dicho, Madrid, esta sería Barcelona y fijaos la matrícula. ¿Qué diferencia? Esta es una matrícula de época total, porque está con una tipografía súper fina. ¿Cómo se llaman? Pre-84, si no recuerdo mal. Esta sería una matrícula clásica, pero de las actuales. Es decir, que vais a conseguir una matrícula nueva, os facilitarán de estas. Y hay muy pocos establecimientos que aún fabriquen con la tipografía tan delgadita. Por ejemplo, la de Navarra también es una matrícula clásica, pero actual. Y lo mismo con la del fondo, matrícula San Sebastián. A nivel amortiguador, pues bueno, son todas iguales. Dos amortiguadores laterales, dos amortiguadores laterales, otros dos y otros dos. Es un córner de scooters conservados pues muy bien. Está por su estado y kilometraje. Estas no hay tantas, Derby's Scoot 80 y con 2.000 kilómetros menos. Esta Suzuki FR-80 en España no hemos visto otra. Y la verdad que para una que había estaba espectacular. Así que esta fue toda una hallazgo. Además, matrícula Navarra, la compramos al lado. Estamos en San Sebastián. Y luego la Coupe, que también es una moto muy muy especial. Y es muy difícil dar con unidades documentadas. Entonces, bueno, cualquier información que podáis aportar, bienvenida será. Y este ha sido el relevo de las motos Triumph. Que por cierto aquí la tenemos. Esta también alucinante. Pieza de colección absoluta. Kilometraje real. Para quien no se lo crea, voy a grabar de cerca. Esta moto fue un regalo de la mujer al marido en Barcelona. ¿Qué hizo el marido? Como era una moto tan pequeña y no sé si le gustaba o no, la puso encima de una mesa como la que tenemos allí. O la moto del fondo, la Lichi. Y la dejó durante años. Entonces, fijaos que tiene el inflador original. Esto, el colector, bueno, un poco de colorido. Está totalmente original. Sobre todo se puede ver por el tapizado. Este es el suyo y no tiene ni una raja. Ni una siquiera holgura ni nada. Es todo original. La pintura conserva hasta esta pegatina. Tenéis que tener en cuenta Barcelona 400.000. Esta es una moto del año 60. El año 64, 65 podrá ser. Aquí tiene alguna virgen. Pintura original con su logo característico Triumph. Las cachas del depósito. Muy bonito que no he comentado, por cierto. Faro y velocímetro todo en uno. Llave de contacto también se metería ahí. Esta moto la arrancamos en su día para confirmar que estaba operativa. Y bueno, la hemos dejado aparcado. Y como suponéis, con este kilometraje nuestra idea no es andarla. Carburador a mal. Un cilindro, un colector, un carburador. Aquí se encuentra algo en peor estado. La parte final del escape, es decir, la cola de escape. Una moto biplaza. Ahí estaría el reposapiés que se pliega y despliega. Freno tambor. Y pasamos al otro lado para que veáis que igualmente está perfectamente conservada por este otro lado también. La verdad que es una moto que tenemos a la venta. Pedimos 7000 por ella. Que no es poco, pero teniendo en cuenta el kilometraje y el modelo súper, súper raro que es. Porque comentar que la mayoría de estas motos se destinaron para trial. Entonces no llegaron a documentarse. Esta está enterísima, nacional. Bueno, es que no tiene pega. La única pega puede ser el precio. Pero sin duda para un coleccionista triunf que la quiere tener en su colección. Es una candidata espectacular. Siempre puede escucharse alguna oferta razonable. Pero no buscamos motos como parte de pago. Y lo he dicho. Una oferta razonable. Que se escucharán. Aquí va el aceite. Por separado. Y la otra 350. Que la tengo aquí junto con las Dresdash y Shepard. Esta está repintada. No está totalmente original. Sospechamos que le falta... Tendría que informarme cómo está. Pero bueno, igualmente, original en cuanto al asiento. Si os fijáis, esta sí que tiene más rugosidades. Kilometraje indica mil. Que no serán reales, obviamente. Esto algo tiene diferente. Tengo que informarme. El cuadro velocímetro, revoluciones. Esto tendrá... No será original. Esto está restaurado en pintura. La cacha original. Son motos muy, muy similares. Frenero tambor. Aquí esta moto ya. Triunf, dos cilindros. Que van, curiosamente, por un lado. Los colectores. Amortiguador. Uy, amortiguador. Carburador. Amal. Y este sería el modelo. Tiger 90. Por si queréis investigar. Aquí tenemos... De haber limpiado la moto con la pluma. Pero claro, se ha quedado un poco grasiento. Y está en muy buen estado. Por cierto, también. Barcelona. 400.000. Mismo año que la 200. Así que si hay algún interesado coleccionista en Triunf. Que nos escriba. Hacemos un preciolote. Y se las lleva. Unas motos muy, muy, muy especiales. En cinco años que llevamos mirando cada día. No se ha visto ni una otra anunciada como estas. Venga, un saludo.